Hemos robado ese mini helecho del bosque, y esto, y el mini helecho, y esta planta que no lo sé, tampoco lo que es, pero no sabemos si va a agarrar, sobre todo en el helecho que lo hemos robado, de la montaña de un trozo de musgo, estaba creciendo por ahí. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.